Urano, séptimo planeta del sistema solar y el tercero más grande. Tiene un ángulo de inclinación de su eje de 98 grados, siendo el planeta con mayor inclinación. Y aquí vivo yo, Miss Urana, la única sobreviviente del pueblo de Trens que soportó la gran presión que presenta este extraño planeta. Mi deber es protegerlo y evitar el ingreso de objetos extraños, tales como satélites, para no alterar ni provocar daños en el planeta. Soy Javiera Mardones del canal Javi Tutoriales y esta es mi entrada para los NYX Professional Makeup Face Awards Chile 2019. Para el peinado estoy doblando una cinta azul, la cual rodeo alrededor de mi cabello y la parte más larga de la cinta la pongo adentro del círculo que se formó, lo ajusto y luego aseguro con una liga. Después hacemos una trenza simple de 3 cabos, con 2 cabos de la cinta en los extremos y un cabo de cabello en el medio. Hacemos un nudo y el exceso de la cinta lo cortamos. Y seguimos haciendo el mismo proceso para obtener unas 7 trenzas en la parte superior de la cabeza. Después de obtener las trenzas, peinamos para formar una alta cola de caballo, la cual la uniremos con las trenzas del frente. Y para que no se vea el cole, lo estoy rodeando con mi propio cabello, el cual lo aseguré con otra liga. Ahora estoy aplicando una pintura verde en todo el rostro, y yo estoy ocupando una brocha plana, pero también se puede ocupar una esponja u otra brocha. Hay que dar varias capas de pintura hasta obtener el color que uno quiere. No hay que olvidarse de pintar las orejas, el cuello, y también vamos a pintar el pecho y los hombros. Para los ojos, me puse una cinta de silla para marcar bien el cat crease, y estoy aplicando una sombra verde en toda la cuenca del ojo, pero primero la pico, y después la difumino, marcando bien el inicio del ojo. Después difumino los bordes con una sombra verde más clara. Luego utilizo la sombra Aphixiation Aphixi de NYX, para dar profundidad en la cuenca con una brocha más precisa. Después difumino, y aplico corrector para limpiar la zona, y hacer la forma del cat crease. Ahora sello con un polvo compacto, y aplico una sombra verde en crema, para obtener una base verde y pegajosa, para ahora aplicar un glitter del mismo color, en la zona donde apliqué la sombra anterior, incluyendo en la colita. Con la misma sombra de NYX, estoy dando definición y profundidad, y con este delineador blanco brillante, estoy marcando toda la zona corte. Después retiro las cintas adhesivas, y doy profundidad en la zona de la colita, con la sombra azul de NYX, y lo llevo hacia las pestañas, como un mini delineado. Marco la zona de las pestañas inferiores, y delineo las líneas de agua de arriba y abajo, y en la zona lagrimal, hago una forma puntiaguda. Después defino un poco mis cejas, y las difumino, y con el labial Out of This World, de la línea Cosmic Metals de NYX, doy un poco de brillo verde a mis cejas. Me aplico pestañas postizas, y aplico máscara de pestañas, en la parte superior e inferior. Con la sombra azul de NYX, estoy marcando los contornos en pómulos, papada, difumino, y aplico un poco en la frente. Y en la zona de las mejillas, estoy dando esta forma, para dar una apariencia de un rostro más delgado. Por esto mismo, baje un poco el color hacia el cuello. Después difumino, y retoco el color de todos los contornos. Ahora defino las sombras de las clavículas, y ahora los pechos. Como ven, yo soy muy plana, pero lo que hice, fue guiarme por la pequeña línea del medio, y llevarla hacia afuera, en forma circular, y aplico, y difumino el color, hasta llegar al resultado que yo quiero. Y es importante, dejar la zona del centro más clara. Sigo aplicando más sombras en la zona de clavículas, y el cuello también, y difumino. Contornado mi nariz, de los lados, para que se vea visualmente, un poco más delgada, y en la punta, para que se vea un poco más respingada. Estoy aplicando este iluminador líquido, en los pómulos, y en la punta de la nariz, y lo estoy difuminando, con ayuda de una esponja, y también con ayuda de mis dedos. Volví a retocar un poco, el color en los pechos, y lo difumino, para dar mayor profundidad. Volviendo al rostro, no mostré como me hice la estrella, porque no me gustó, y la terminé borrando. Pero empecé a hacer puntos de la frente, y llegando cerca de la oreja, con la parte de atrás de una brocha, y con pintura blanca. Con la misma pintura, me pinté el inicio del cabello, por todo alrededor de mi frente, así como están viendo en el video. Después, con el delineador de ojos, Shafir, de NYX, me delineé los labios, por fuera de mi línea natural, para hacerlos un poco más gruesos. Y con el labial, Out of this world, que usé antes, lo estoy aplicando en los labios, y rellenando todo lo que delineé anteriormente. Para finalizar, me estoy haciendo esta figura similar a una estrella, con pintura blanca, y con ayuda de un pincel delgadito. También me estoy haciendo una línea de puntos en las clavículas, y en cuanto al vestuario, es simplemente papel de aluminio. Y eso es todo, espero que les haya gustado mi tutorial, y no olviden darle like al video, suscribirse, y seguirme en mi Instagram, que el link está abajo, en la cajita de descripción. ¡Chau! 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 ¡Chau!